¿Qué tal amigos? Bueno, última hora y es que Silvia Bronchalo ha visitado a su hijo por segunda vez. Por lo visto, por lo visto lo va a poder visitar todos los días si quisiera. No sé si esto es normal, si es un acuerdo, no tengo ni idea, pero por lo visto por ahora, según cuenta aquí la noticia de Telecinco y vamos a ver las declaraciones que ha hecho para los medios de comunicación. Dice algo así como que nadie está preparado para esto, evidentemente yo creo que nadie, que en su sano juicio tiene un hijo que en teoría lo ha educado dentro de una orden que ya con 29 años lo tenía, parecía que lo tenía todo encarrilado laboralmente con su chica desde hace 5 años, en fin, parecía que todo iba bien, pues este varapalo que se ha llevado por parte del hijo. Bueno, el programa de verano emite las primeras declaraciones de Silvia Bronchalo, madre de siedad de Daniel Sancho, a la salida de la prisión tailandesa tras visitar a su hijo por segunda vez consecutiva, es decir, en el día de ayer y está a la última hora en el día de hoy. Daniel Sancho puede recibir visitas de familiares de forma diaria y ese derecho lo está aprovechando con la visita de su madre en Tailandia, Silvia Bronchalo, que acudió por primera vez con el gesto desencajado, gafas de sol y sin apenas mirar a la prensa, ahora que acude por segunda vez sea para donde los periodistas para emitir unas palabras, ¿vale? Bueno, vamos a escucharla. Bueno, agradezco muchísimo el interés, el respeto, la empatía pasada que estáis mostrando sobre todo ayer, que para mí ha sido muy difícil y comentaros que Daniel está bastante mejor, está tranquilo, lo están tratando muy bien y, bueno, pues solo esperaba que se haya sido un buen autor, con mucha tranquilidad. Nosotros también queremos transmitirte desde aquí que nos salga... Bueno, disculpadme que lo esté poniendo pantallas sí, pantallas no, ¿vale?, por temas de derechos de autor, ya sabes cómo funciona esto, le pregunta a la periodista, ¿vale?, le pregunta a la periodista... ...el respeto y que, bueno, queremos también mostrarles que nos estábamos... Silvia, entendemos que... No soy del medio, no soy mediática, no... Agradece, ¿no?, cómo la están tratando porque ella no es del medio, ella no está acostumbrada a este tipo de cosas y se le hace más difícil a lo mejor que cualquier persona que sí viva del medio, ¿no? Entonces sí que es cierto que por eso yo ayer en uno de los vídeos me quejaba, pues porque no me parece bien, ¿no? Esa llegada que tuvo, que podía haber sido un poquito más privada, no sé, los reporteros podrían haber... No digo que no graben, pero haber estado más lejos, que prácticamente no la dejaron respirar, bajarse del coche, y bueno, lo poco que pude ver, ya había unos y otros cruzándose, o sea, yo creo que si hubiera habido una batida de la cantidad de reporteros que había allí, aquello tiene que ser impresionante. Imaginarse, ponerse en la piel de una persona que, bueno, que no se dedica al medio, como ella bien dice, bueno, tener que, tener que verse envuelta en esto cuando ella no es la culpable, ¿vale? Ella no es la culpable. Es la madre del que ha hecho eso, sí, pero ella no es la culpable, entonces ahí hay que ser respetuosos, ¿no? Continuamos. No tiene interés en salir en televisión ni nada, creo que lo sabéis, y bueno... No tiene interés por salir en televisión ni nada, bueno, yo creo que este momento éramos esperados en el sentido de que es un poco como para zanjar, ¿no? A ver, me imagino que dirá algo así como que, bueno, lo que está diciendo es que no está acostumbrada a esto, y que por favor respeten de que ya no va a hablar todos los días, que ya va a dejar aquí un poco su versión, va a hablar por primera vez, que no lo va a hacer de forma habitual, ¿no? Que respeten, ¿no? Me imagino que irá por ahí los tiros, no lo he visto todavía. Bueno, pues que os lo agradezco muchísimo, que... Vale, que dice que se le está respetando porque ella está allí como madre, como que ella evidentemente no tiene nada que ver en todo este asunto, y que por eso la han respetado y la van a seguir respetando, esto está muy bien, está muy bien que lo diga una de las reporteras para que el resto de reporteros cojan onda, ¿no? Y de que de verdad se le respete, pero que de verdad se le respete. Si luego están en las puertas de su casa, haciendo conexión en fiesta, en son soles, o en el programa que sea, estoy poniendo ejemplos, ¿vale? Luego que no digamos, hay que ver, ¿vale? Porque no está bien, no está bien, ¿vale? Bueno, le pregunta, como madre, ¿cómo ha visto a su hijo? Pues lo acabo de decir, o sea, lleva 10 días, está bastante mejor, o bueno, dentro de lo que cabe, y bueno, pues que ya se resolverá la situación, ¿vale? ¿Todo esto se ha pillado, Silvia, supongo, por sorpresa, absolutamente? Sí, por supuesto. Nadie se espera una cosa así, nadie está preparado para recibir una noticia así. Pero yo creo que es lógico, ¿no? Yo creo que es lógico. Vamos a ver, uno se lo espera cuando tiene un hijo que es un traste. Pero es que, según parece, según parece por la información que tenemos, era un chico totalmente normal con sus amigos, con su novia, con su trabajo, en una vida que ha tenido bastante buena económicamente, pues bueno, gracias a que la familia, una familia de actores que, bueno, han ganado buen dinero, y que eso no exime de que haya sido malcriado, ¿no? Sino que ha sido criado con amor, pese a que de padres separados, pero siempre se ha dicho que ha crecido con amor de los padres, pese a la separación, ¿no? Que no es la típica separación que se han llevado mal, se han tirado los tratos. Entonces hay que entender que, como ella dice, que yo cómo voy a estar preparada para esto, para este varapalo, si es que no tenía ni idea que esto podía suceder nunca, ¿no? ¿Sabes? No nos prepara nadie para esto, ¿sabes? ¿Daniel se ha emocionado al verte? Sí, claro. Y como yo también. Bueno, muchísimas gracias, ¿vale? Gracias. Ya cuando empieza un poco el salseo, evidentemente, pues ya la incomodan. Es que ese es el problema. Cuando se busca el amarillismo. ¿Se ha emocionado? ¿Qué pregunta? Evidentemente me imagino que Daniel Sancho, al ver a su madre después de 10 días pasándolo fatal, por lo que ha hecho, evidentemente, las únicas personas que lo pueden comprender o que les pueden abrazar y no castigar psicológicamente, van a ser los padres. Siempre las únicas personas que te van a poder, incluso habiendo hecho lo peor del mundo, mira que lo poníamos, mira que lo hemos hablado con Rocío Carrasco durante todos estos meses, digo, sí, hasta los padres, hasta en las peores circunstancias de cosas de asesinato, lo ponía yo de ejemplo hasta hace poco, y fíjate tú, que al final lo tenemos aquí la demostración. Y mientras, por ejemplo, Rocío Carrasco, que no ha pasado nada realmente, no puede ver a sus hijos, se supone, no los quiere ver. En fin, lamentable. Bueno, capítulo de Rocío Carrasco, yo creo que ya más que cerrado, entiendo perfectamente a la madre que tenía que hablar en el sentido de, bueno, yo no estoy acostumbrada a esto, yo creo que se me respete, no puedo estar todos los días habitualmente hablando de este tema, simplemente eran las primeras palabras para finiquitar un poco esto, porque sabía perfectamente que iban a ser muy pesados, y dice, mira, para que me persigan en España, doy aquí ya un poco la visión de todo lo que estoy aquí viviendo, el segundo día que ha ido a verlo, ya más tranquila, dice que está más tranquilo su hijo después de 10 días asumiendo y gestionando sus emociones y todo lo que le ha ocurrido, ya está más tranquilo, y bueno, ya a la espera de noticias, en septiembre, sobre la resolución de si se lleva a cabo la pena de muerte por parte de la justicia de Tailandia. Mi gente, nos vemos en el siguiente vídeo esta tarde, si todo va bien, porque ayer se tuvo que cancelar, o posponer, mejor dicho, la entrevista a un periodista que trabaja en Tailandia, esta tarde en teoría a las 7 de la tarde tenemos el directo, así que estar muy pendientes, nos vemos en el siguiente vídeo, un saludo.